I'm a little nervous because the dress is a little revealing, un poco sensual el vestido que me voy a poner. Bueno, bueno, todo pintaba para ser una noche excelente y lo fue. I told you guys, what do you think? Does it look good against the purple? And guess what we have? Say hi, guys! Chiqui Rivera lució dos looks que le hicieron ver despampanante. Si no, pregúntenle a su maridito. Hey, that's a sexy wifey, but y'all, dang! I'm gonna take a blue, never? Hey, me en ti verás, como no te arrepientes. Pero la mejor parte de los premios de anoche fue el After Party. After, 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 after party. Si no, pregúntenle este combo. After Party, después el party, que se llama el After Party con qué? Luis Coronel y su novia, Chayín Rubio, Roberto Tapia y varios miembros del equipo acompañaron a la parejita cantando toda la noche. ¡Hermoso, cariño! 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 Hasta que les amaneció. Olvídate de ese peñador y repítele que soy yo. Yo extraño, te quiero contigo y por tus recuerdos. Roberto, ¿qué ha pasado? ¡Ya lo va a apostar! ¡A mi me está! ¡A mi me está! ¡A mi me está! ¡Quieres! ¡Eh! Ya me quiero ponernos libre. Ya viene. Ya está grande, ya está cansada. Ya, ponte la... O sea... Y para los que no saben qué es la culebrita, aquí se las presentamos. Bueno, la fiesta se puso tan buena que no necesita explicación. ¡Atención fanáticos! Ana Bárbara está en aprietos y necesita nuestra ayuda. La reina grupera perdió una cartera en Los Ángeles, en donde al parecer se encuentra su visa de trabajo.